Punto por punto Hoy tenemos una mesa de análisis muy interesante con tres importantes destacados morelenses pues en distintos ámbitos de la actividad económica vamos a hablar de la economía, como la ha ido al estado de Morelos en los últimos años, nosotros vemos que muchas entidades de la república avanzan, que progresan, que tienen desarrollo económico y en Morelos llevamos varios sexenios, varios años por no decir sexenios que nos vemos estancados así es que vamos a platicar y los voy a mencionar a mi derecha hacia adelante a mi derecha se encuentra el doctor Rafael Tamayo quien le doy la bienvenida, premio nacional de economía además secretario de desarrollo económico en el gobierno de Marco Antonio Adame doctor, gracias por estar con nosotros al contrario, muchas gracias por la invitación a su derecha se encuentra Iván Elizondo Cortina que es el presidente de la Canacintra la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación bienvenido Iván gracias, como siempre y a su derecha también se encuentra Nacho Domínguez el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción delegación Morelos, bienvenido muy importante también el área de la obra que se hace en el estado de Morelos muchas gracias Javier, muy agradecido de compartir la mesa gracias, vamos a compartir estos dos micrófonos pues decía yo que lamentablemente vemos cuando salimos a otros estados de la república que tienen progreso, que hay bonanza que hay economía, que se invierte los empresarios llegan con tranquilidad generan empleos, generan riqueza y nuestro estado, pues desde los últimos proyectos importantes que se hicieron en el estado hace muchos años no hay nada nuevo quien inicia, quien quiere comentar algo que ha pasado en el estado de Morelos por qué no nos llegan las inversiones las importantes que había por ejemplo Nissan cierra una sección en el estado de Morelos se quedan casi 600 personas sin empleo y las pocas inversiones son de empresas que ya están instaladas aquí que no se van ahí que pues siguen expandiendo sus plantas ¿qué ha pasado en el estado de Morelos doctor? Bueno, en primer lugar gracias otra vez por la invitación pues mira yo creo que uno de los factores comunes o el común denominador en aquellos estados de la República Mexicana que tomamos como referentes de crecimiento económico durante los últimos 20, 25 años ha sido uno y es el que gobierno y sociedad civil o gobierno y sociedad civil organizada digamos se han puesto de acuerdo en la ruta hacia donde quieren marchar en términos de desarrollo económico aquí hablamos pues de pocos cinco o seis estados de la República no más que son que son los referentes ahí de de alguna manera gobierno y sociedad civil acordaron la ruta evaluaron sus recursos hicieron su plan implementaron la estrategia a avanzar y al cabo de 20, 25 años están donde están es decir ha habido continuidad en el plan se han definido las estrategias se han definido incluso los sectores y han avanzado de forma pues notable en algunos casos lo que aquí no se ha hecho sí obviamente no ha habido ha habido un elemento importante es la inversión a veces la inversión pública tiene que ser el detonante del crecimiento económico sobre todo en las áreas rezagadas en las áreas más avanzadas ya la dinámica sobre el tiempo va siendo diferente a veces el sector privado es el que lleva la iniciativa a la delantera pero generalmente cuando hablamos de una área de mediano desarrollo como lo es Morelos sin duda alguna el gobierno estatal debe llevar a una a la pauta más importante y hablando de justamente de ponerse de acuerdo y de trazar una ruta a mediano y largo plazo yo recuerdo Iván que en Canacintra se proyectó hace alrededor de 15 años un plan 2030 2025 que dice el doctor Tamayo no se han cumplido estas metas no se ha podido ir de la mano con los inversionistas con empresarios y la sociedad con el gobierno y aparte de eso ha faltado la inversión pública como dice el premio nacional de economía fíjate que ese plan 2025 yo tuve la oportunidad de participar la verdad es que tenía elementos muy interesantes como bien dice Rafa no nos podemos reinventar o así lo interpreto cada 6 años tratando de hacer nuevos planes sino debemos tener objetivos comunes que sean transversales y que nos permitan poder avanzar yo en el estado veo algunos signos para mi es muy importante y lo digo por los empresarios que traen materia prima sacan producto terminado que por fin se esté terminando la obra aquí en Tepoztlán Tepoztlán hacia la Ciudad de México es un tema es un tema súper relevante pero de repente hay un gran esfuerzo como puede ser Huesca y seguimos con problemas para poder echarlo a andar el tema el tema de la llegada del gas que es un tema y se ha complicado muchísimo parece ser que por fin ya se está cumpliendo el tema de la llegada del gas pero eso debió haber sucedido hace muchos años y eso nos ayuda a disminuir costos estamos hablando ahorita energía Huesca gas el tema de la carretera si no tenemos esos elementos difícilmente podremos ser competitivos al final del día lo que tenemos que buscar es creo yo como generar variables que permitan al Estado que la gente o los inversionistas lo volteen a ver y obviamente el Estado de Derecho y muchas cosas que tenemos que vivir tenemos el aeropuerto que tenemos que impulsarlo porque es una variable creo yo también súper interesante y de repente también hay inversiones como puede ser la intención de abrir una mina en el municipio de Temisco que puede generar seis mil empleos entonces creo que todos tenemos que unirnos como bien lo dice Rafa para poder tener unas líneas comunes y que todos podamos trabajar y si organizaciones como es Canacinta como es la que representa Nacho Canaco etcétera no nos unimos si tratamos de cumplir con esos objetivos obviamente se complica el camino claro y la inversión pública es importante como decía el doctor para que pues se detone hay una austeridad republicana que estamos viviendo que eso hace que también no haya suficiente inversión más que proyectos muy emblemáticos el Tren Maya y algunos otros pocos pero en las regiones no está llegando la inversión pública y uno de los sectores que lo reciente de manera dramática es el de la construcción Nacho Domínguez presidente se hace necesario pues que el gobierno le invierta le invierta en la obra pública y que los empresarios locales hayan tomado en consideración si completamente Javier quisiera comentar retomando el tema del doctor Tamayo también tú lo comentaste al principio tristemente volteamos a ver fuera de nuestra entidad y nos damos cuenta de de cómo han ido caminando no en ese sentido quiero poner dos ejemplos que me ha tocado ver por mi caminar en CEMIC somos una institución a nivel nacional y me tocó estar en algún momento en Querétaro con su proyecto que ellos hicieron llamado un Querétaro chingón en ese asociación o agrupación o movimiento que generaron en el orden de hace como seis años se aliaron los empresarios con el gobierno del estado y los empresarios en esa mesa le hicieron ver al gobierno las acciones en cuanto a obra pública que se necesitaban era se puso en la mesa por parte de los empresarios decirle al gobernador sabes que estas son las obras que necesitamos el gobierno de cierto modo sabes que es que yo quiero los empresarios de manera radical estas son las que el gobierno las que el estado necesita para el desarrollo del mismo y todos sabemos cómo está viviendo Querétaro la plusvalía que hoy en día tiene en ese sentido volteas no tan lejos cambiando de estado al estado de Guerrero tienen acabo de estar hace al principio de mes en una reunión nacional de la Concamín en donde la gobernadora del estado sale a a mencionar con mucha con mucho ahínco que Guerrero es el número uno en la explotación del oro a nivel nacional el tema minero que aquí en Morelos tenemos la posibilidad de que se aperture una zona minera y se dan se dan un tema ahí de creo yo que de usos y costumbres sale todo mundo a decir oye pero nosotros no somos mineros y va a haber la contaminación y va a haber cuando es una inversión importante que se viene al estado y que si no la aprovechamos toda esa derrama económica que puede generar pues se se estaría desafortunadamente yendo a otro lado muchas gracias